¡Gol de Huila! ¡Gol! ¡Y lo echa roja ahora! ¡No era! ¡No es Chavera Zambrano! ¡Sigue Matamoros! ¡Gol! De Liga de Esportivo Universitaria ¡La alegría de Matamoros! ¡Sacó un bombazo que pega en un hombre de la Católica! ¡Hace uno a uno! ¡Tiene pata para el centro! ¡Bolo adentro! ¡Gol! 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 de la Universidad Católica que se expresa con su vida que golazo de posición aunque de primera